¡Lora! ¡Highgarden! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Buena lucha! ¡Acércate! ¡De pie! ¡Quítate el casco! Es todo lo que su padre prometió y más, mi lady. He visto a Lora ser derrotado una o dos veces, pero nunca de esa forma. Vamos, amor mío. Mi hermano luchó valientemente por usted. Sí lo hizo, mi reina. Pero solo puede haber un campeón. Brienne de Tartt. Puedes pedirme cualquier cosa que quieras. Si está en mi poder, es tuyo. Majestad, pido el honor de un lugar en su guardia real. ¿Qué? Seré uno de los siete, curando dar mi vida por la suya y protegerlo de cualquier daño. ¡Hecho! ¡Levántate, Brienne de la Guardia Real!